Bienvenido. ¿Te vas a hacer una valija y te vas a ir? Soy Benavides. Estoy buscando al doctor Corrales. La valija de Benavides es una comedia negra y un thriller fantástico. Benavides es un profesor de plástica casado con una joven promesa de la pintura. Una noche discuten y él carga su valija y sale a buscar asilo a la casa de su psiquiatra, también coleccionista de arte. Al día siguiente descubre el secreto que oculta ese lugar. Una residencia de artistas que participan de un tratamiento diseñado para ampliar su espectro creativo. Su obra es maravillosa. La La Land. Mía, una solitaria aspirante a actriz, y Sebastián, un carismático aspirante a pianista de jazz, se enamoran en la ciudad de Los Ángeles. Una ciudad que les ha dado el amor, pero que también puede arrebatárselo. En una competencia constante por un hueco en el mundo del espectáculo, Mía y Sebastián descubren que el equilibrio entre el amor y el arte puede ser el mayor obstáculo de todos. Mía y Sebastián, un carismático aspirante a la ciudad de Los Ángeles. Resident Evil, capítulo final Llega el capítulo final de la franquicia cinematográfica más exitosa basada en la serie del popular videojuego de Capcom que lleva recaudado más de mil millones de dólares mundialmente hasta la fecha La historia retoma, desde el momento en el que terminó Resident Evil la venganza, en el que Alice es la única sobreviviente de la última batalla entre humanos y zombies Ahora, ella debe regresar al lugar de origen de la pesadilla Bracon City, donde la Corporación Umbrella está reuniendo a su ejército para dar el golpe final contra los únicos sobrevivientes del apocalipsis Vivir de noche Situada en los años 20 cuando la prohibición no se ha detenido y el flujo de la bebida se mueve en una red subterránea de bares clandestinos de gangsters La oportunidad de ganar el poder y el dinero está ahí para cualquier hombre con la ambición suficiente El hijo del jefe de policía de Boston hace mucho tiempo está dando la espalda a su estricta educación de los despojos de estar fuera de la ley Pero incluso entre los delincuentes hay reglas y Joey rompe una grande El paso de un poderoso jefe de la mafia por el robo de su dinero y su mall El asunto de fuego termina en tragedia El establecimiento de Joey es un camino de venganza, ambición, amor y traición que le empuja fuera de Boston y en la escala de humeante bajo mundo de Tampa ¡Suscríbete al canal!